Seguimos acá al ángulo. ¿Cómo eran los clásicos de aquella época? Sí, hermoso. Han cambiado, ¿no? Los clásicos de hoy, aquellos. Ha cambiado más el entorno. El entorno, la gente, sí, ha cambiado pilas. Pero después, dentro de la cancha, lo mismo. ¿Sí? Igual creo que antes había más maldad. ¿Qué había para jugar un clásico? ¿Cómo se preparaba un clásico? No, en sí se preparaban igual. Pero te digo, antes se podía pegar un poco más. Buscabas cosas de los contrarios para hacerlos calentar y todo. Hoy yo creo que, pues es lo que te digo, se profesionalizó mucho. Y después el entorno sí está sufriendo pilas. Con esto de la violencia y de todo. No se puede mirar un partido tranquilo. Yo jugué el clásico con la olímpica de la habitada. Con talú. Entonces, hoy es bravo. Hoy es la verdad, la lástima ir a ponerle ahora que lo quieran hacer en el estadio. Y que pongan un pulmón. Un pulmón, la lástima eso. Además que a la gente le gusta el fútbol. Tendría que poder controlar eso. Pero después se vive divino, hermoso. Desde que salí de los armos, que estaban en el agente, las viejas, los grises y todo con bandera. Y vamos a Peñarol y ese es divino. Contame alguna clásica que te acuerdes. ¿Alguna jugada que te haya marcado? Porque jugaste, ¿tocó jugar varios clásicos? No, sí, ponerle el clásico que más disfruté, que mejor jugué y que mejor jugamos en sí. Fue el clásico que salió en la gallina inflable. ¿La viste de adentro? Sí, vimos todo. ¿Vos la viste? ¿Eras consciente que estaba yo ahí atrás? Y fuimos varios jugadores que entramos a las cosas. ¿Cómo que entramos? Y eso te digo, era otro jugador. ¿Pero cómo que éste no la tenía? Bueno, estaba parte de la hinchada, nos llevó las cosas para los aromos. Y ahí, bueno, yo era muy, soy muy amigo de casi toda la hinchada de Peñarol. En ese momento de la barra brava, digamos. Y bueno, fueron a los aromos porque ellos no podían entrar a las cosas y las entré en un bolso. ¿Sí? Entré fuegos artificiales, la gallina. Eso es, sin creer, y cuando apenas apareció estabas en la cancha, hoy ya te, ¿tomaste? No, yo la estaba, yo la estaba esperando. ¿Sí? Sí. Estabas pensando, ¿estabas jugando el clásico esperando que apareciera la hinchada de Peñarol? Pasaba mirando porque estaban todos mis amigos ahí. Y hay una anécdota que te voy a contar, que es Juan Albín. ¿Qué? Que dice, más si vos estás loco. Porque lo estaba marcando a él y estaba cantando.